... Comienza, y te lo debíamos, parte de lo que fue, segunda parte de lo que veníamos mostrándote la semana pasada, de lo que fue el Martín Ferreira, en su aniversario, en sus 101 años de vida, el 9 de julio hizo una gran fiesta, donde hubo muchísima gente, y donde se agasajó a exjugadores, a las viejas glorias del fútbol, a los nuevos integrantes, a los más pequeños, a escuelas de patín, de vóley, consagraron a un montón de chicos, la verdad, muchísimas actividades en el club Martín Ferreira, pero el show debe continuar, y fue así. Nos encontramos acá en Lo Bohemia Show TV, con el señor Jorge Quintero, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia, muy contento de estar aquí, compartiendo, en Martín Ferreira, festejando sus 101 años, muy hermoso club, muy hermosa tarde, estamos pasando aquí, un poquito de tango, un poquito de folclore, muy contento, muy contento realmente de estar aquí, Fanny. Sí, sí, recién lo estuvimos escuchando, impresionante, impresionante su estilo, su voz, mucha gente se engancha, así que los felicito. Bueno, muy amable, muchas gracias. Y le damos la bienvenida acá en Lo Bohemia Show, así que se va a integrar en el elenco de Lo Bohemia Show. Sin duda que sí, 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 ya hemos tenido la oportunidad de compartir en la taba con anterioridad, y bueno, se va a hacer reiterativo seguramente, sí. Le agradezco. Con un poquito de folclore, con un poquito de tango, un poquito de boleros, un 70-80 también, ¿por qué no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muy amable. Seguimos en La Bohemia Show. Tres, tesoro mío, no te llores, mi día sin nada, fueron tres años vivida, tres años muy lejos de tu corazón. Ponga, rompe el silencio, no te es que me estoy muriendo, y quítame en este tormento, porque tu silencio ya me dice Dios. Qué cosas que tiene la vida, y qué cosas que tengo que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino, sufrir y penar. Y deja, te besa los labios, un solo momento, y después me doy, y quítame en este tormento, porque tu silencio ya me dice Dios. Aún tengo vuelos de nadie que me beso, me despedida, y cómo pensaré que mentirás, si tus negros ojos lloraban por mí. Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo, y quítame en este tormento, porque tu silencio ya me dice Dios. Qué cosas que tiene la vida, y qué cosas que tengo que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino, sufrir y penar. Pero nunca te besen los labios, un solo momento, y después me doy, y quítame en este tormento, porque tu silencio ya me dice Dios. Y quítame en este tormento, porque tu silencio ya me dice Dios. Ciudad de mis amores, antiguas y religiosas, la verdad de vestirte en mi casta botonada, te conocí asomando tus vuestras al balón, te puso que ese sector a mi tarde de la ciudad, creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo el acorde de ayer, el corralón de Carlos, el amor, la verdad de si de que te cuentes y crees para volver, la voz del mundo en Carlos, cuando sucederá, el fuente de cielo, fue su fondo musical, y la guitarra criosa, de lo que estima o tarea, dejó para mi coro todo su par sentimental, y la guitarra criosa, de lo que estima o tarea, dejó para mi coro todo su par sentimental. La audiencia La audiencia La audiencia Recuerdo a mi amigo los años juveniles, Recuerdo valentario de mi primer amor, De aquel gran día nuestro que se llevó el proceso, En el que tantas veces viajábamos los dos, Recuerdo así balcones destinos coloniales, Romántico escenario de un tiempo que pasó, Cuando te demolía, empecé a engargar tus peces, Sentí dentro del pecho golpear mi corazón, La voz del mundo canta estando asesorillada, El fuego de siriaco fue su fórum musical, Y nadie pasa en Dios, de don Cristina Ucrania, Dejó para mi coro, no va a sobar sentimental, Y nadie pasa en Dios, de don Cristina Ucrania, Para mi coro, no va a sobar sentimental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Chiquilina, me dejaste así, aquella noche yo te amé, y te entregué mi corazón, aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, igual yo te sigo amando. Fue como una pata de amor, me enamoró, me resolví, y me dejó, y se marchó. ¡Balas, arriba, arriba! Chiquilina, yo no te quería, chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, igual yo te sigo amando. ¡Cumbia! Chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, igual yo te sigo amando. Chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, igual yo te sigo amando. Chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste. Me dejaste con ganas de más, nos vemos la semana que viene. Chau chau, hasta siempre. La gran parrilla argentina está en Parrilla del Barba, Budero 8840. También minutos, pizzas, empanadas, te llevamos el asado a tu casa. Y los sabores al paso están en el carro del Barba, Goicochea, esquina Perón, frente al abasto, Villa Allende. ¡Chau! No, no, nunca lo hiciste así. Hazte así, al pasar el calor up ciento may Which of you have had to guess soaps y los pasos de extranicos y en eledar para las meras de la edad